bueno amigasos como están espero que estén bien aquí este solo quiero grabar un pequeño vídeo aquí para mostrarles cómo va o como ya quedó el trabajo aquí este en el basement donde les conté acerca de que no les pase esto el título del vídeo es que no les pase esto lo que me pasó con un cliente que regatea mucho y en verdad eso fue lo que pasó aquí pero ya casi voy a terminar ya sólo me falta el béisbol para terminar y bueno ahora les voy a mostrar mire cómo va quedando cualquier cosa esté una opinión o algo esté déjalo en el comentario de acuerdo este ya sabe que su opinión cuenta mucho ahora sí si usted es un pintor profesional pues deje un comentario positivo que nos ayude a todos de acuerdo mire así va quedando bueno así quedó pues ya el corte el recorte ahí este con el negro y el gris espero que lo mire bien tratamos de dejar un trabajo este bien hecho aquí para pues para quedar bien y así este que nos vuelve mal ahí está mire y así como les dije que este que si salía a mano pues no 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 gané no tuve ganancias salía a mano o tal vez como unos este 40 dólares por ahí pero todo está bien lo importante es hacer un buen trabajo y que uno esté orgulloso de su trabajo y que pronto va a salir más entiende nunca hay que que agüitarse como se dice por ahí siempre hay que tener la frente en alto y hay que aprender de los errores siempre aprender de los errores ok así que así quedó cualquier pregunta que tengas o algún comentario déjelo en la sección de comentarios este y aquí termina y aquí termina y aquí termina y aquí termina así que lo ahí estamos amigos creo que ahorita si se mira bien el cielo verdad como les conté que no quedó bien la finishada y así también la pintada no quedó muy bien que se diga pero bueno que más le hacemos yo le avisé al señor le dije al dueño que eso iba a pasar y pues me dijo que estaba bien el color aquí que pusimos se llama se llama este Dorian Gray Dorian Gray fue lo que usamos aquí por si tiene alguna pregunta acerca del color el cielo blanco y el trim es blanco ok y aquí el color que usamos aquí se llama Gray Owl y la pintura que pusimos arriba en el cielo es este Bronze Urban Bronze es lo que usamos arriba si este como les dije yo le comenté al señor y le dije que no iba a quedar bien que esas partes se va a ver porque ahí donde pasaron el donde está la unión del del chirro a cada ocho pies y como no había quedado muy bien lijado entonces yo le dije al señor que eso se iba a ver y si ahí está se nota pues pero bueno todo lo demás está bien todo lo demás está bonito y ya si tiene algún comentario pues deje su comentario que todo ayuda ok y aquí estamos nuevamente está el campo de golf para que eche una miradita está bonito verdad ahorita no hay jugadores en la mañana habían varios ya están los los gansitos y aquí está la casa una casa hermosa por allá de frente ya no pude ir para que no sospeche nada el señor el dueño de la casa pero en fin aquí estamos este si usted visita mi canal y no se ha suscrito por favor suscríbase que con eso me apoya de acuerdo y bueno es todo que estén bien no se ha suscrito